Hola chicos, bienvenidos a un ACMR Mi pito es un ACMR ¿Cómo están gente que nos está viendo? Atrás de esta pantalla, que no nos divide Estamos aquí en un nuevo video de Gailo Mozo Grés Ah, la madre, ahí tenían que poner la música ¿Por qué no la pusieron? No, con ustedes no se puede trabajar, de veras ¿No ves que nos hace falta que comer? A ver güey, menos respeto Ay cabrón, si me vengue Y pues bueno damas y caballeros Hace mucho que no estábamos aquí en mi hermoso cuartito Así bien bonito, así bien chulo Y pues bueno damas y caballeros Repito mucho damas y caballeros ¿Verdad que soy damas y caballeros? No, pues bueno damas y caballeros Son la hostia damas y caballeros Hostia, ¿por qué dije hostia? Pero bueno, es que hoy amanecí con mucha pila Porque amanecí, sí, porque son como las 6 de la mañana Y yo aquí grabando un videoblog Mamá, ¿me perdonas? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante Que sin duda Que sin duda les interesará a todos Andan de cuenta que estaba caminando por la calle ¿Qué? Así camino yo Y pues me encontría Pues ahora sí que a un chavo Pidiéndole a una chava Flatulencia del Orto González ¿Quieres ser mi novia? Oigan, vaya que me veo elegante con este suéter ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! Bueno pero regresando con el tema Este, y la chava le contestó Lo siguiente ¿Me hablas a mí? ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre pendejo! ¿Cómo crees que le voy a decir Un si a una basura rata como tú? ¡Ja, ja! ¡Pinche pendejo! Así que pues Eso me dio una idea Bastante revolucionaria Bastante sexy Bastante linda Bastante Bastante ¡Bruuu! Me dio la idea de Lindas frases Para rechazar A alguien Claro, claro, claro Todo esto Se los digo Conforme he visto Que han rechazado a mis amigos No porque a mí Me hayan rechazado Así que pues bueno Damas y caballeros Sin más que comentar Sin más que decir ¡Empecemos! ¿Quieres ser mi novia? Ay, es que Perdóname Pero es que no salgo Con personas como tú Así que Se vijen como tú Es que hay Qué asquito, ¿no? ¡Puta madre! ¿Qué es eso? ¡No manches! ¡Se le escapó el pinche monstruo! Ah, mira Te voy a dar Tres segundos Para que te vayas Porque si no Voy a llamar a la policía Pinche acosador Uno Dos Tres Bueno Te lo dije ¡Policía! Ay, perdóname Es que tengo novio Disculpa ¿Quién eres? Ay, perdóname Es que no eres Mi tipo Ay, es que no quiero Arruinar nuestra amistad Puta madre ¿Qué no te cansas de joder? Ya te dije Miles de veces No me gustas No me gustas Es más Preferiría al Brian Que está allá en la esquina A punto De asaltarme Que tú Eres horrible Eres asqueroso Pinche rata Chingada madre Ay, perdón, es que ahorita estoy concentrado en otras cosas Por ejemplo, ahorita estoy concentrada en mis estudios Pero tú no vas a la escuela Tú te callas, mísera arrastrada No, 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 es que yo creo que estás confundido No, no es así No, 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 estás confundido Lo más seguro es que estés confundido Es que antes sí me gustabas Pero ahora cambiaste demasiado Así que, conclusión de la historia Ella jamás te va a decir que sí Pues bueno, qué mala verdad Si la chava no quiere, ya no le insistas Porque llega un punto en donde lo bonito Se transforma a enfermizo Entonces si la chava ya no quiere, pues ya ni modo Hay miles de especies en el agua Que pues te pueden hacer caso Así que, ánimo a esa cara, campeón Ánimo a esa cara Güey, pero si ahorita yo te vi Que antes de que grabaste este video Estabas acostada en la cama llorando O sea, ¿a quién le quieres ver la cara de pendejo? ¡Esta madre! Pero ellos no lo saben Bueno, en este caso No lo sabían Así que, pues bueno Damas y caballeros Fue un... Ahora sí que un videoblog Algo cortito Algo pequeño Algo muy express Pero bueno No importa, damas y caballeros Porque aún así con su visita Me dan de comer Así que, pues bueno Damas y caballeros Espero que les haya gustado el video Comenten y suscríbanse Dejen su like Acá abajito Y pues bueno Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Woo! ¡Piii! ¡Piii!